Ok, aquí lo quiero enseñar una herramienta, un software que diseñamos hace años y sigue siendo uno de los más efectivos Se llama Holographic System y se usa based on wave theory Cuando miras esto te está diciendo cuál es la onda más grande, la roja Así que cuando la roja está en el extremo y podemos ver que está en el extremo en el daily En el gráfico 4 horas, la roja también, miren como ya está en el extremo, la línea roja En una hora, ok, esta es la más extremo, la color como naranja Así que todos están diciendo que euro está en el extremo Cuando una de esas temporidades está en extreme, especialmente en el daily y 4 horas Empiezo a buscar lo que llamo trifecta, que son los tres confirmantes Que también viene incluido con nuestro course, que miro los missed pivots Cuando no toca el pivot quiero ver la divergencia, trifecta que tiene que cumplir tres factores Y encima tiene que romper la línea de tendencia Así que aquí es donde entré, cuando regresó aquí, entre, agregué a la posición Y vamos a $1,500 Así que esto es lo que hacemos constante Y les voy a incluir este Holograph A todos los que entran van a prender la bolsa, inscríbanse Este es un sistema que normalmente lo vendían solito En cerca de $10,000 solo por poquitas personas en el mundo que tienen el holographic system Ok Y es una matemática de análisis muy compleja Normalmente en un día se hubiera parado y tenía ese system Pero lo mismo me está diciendo Ok Como me decía aquí en Aussie system Tiene que cargar el data Ok, miren Aussie dollar, right Como está en el extreme Cuatro horas ¿Cuál es la rama grande? Roja Así que quiero ver que ese está en el extreme Así que está en el extremo bajo Diciéndome que quiere ir A la alza Ahí voy a trifecta Y entro si se cumple Con trifecta Y aquí teníamos divergence Miss pivots Y tuvimos el rompimiento de línea De tendencia, right Diciéndome que quiere ir a la alza Obviamente mi target Ahí iba a ser este Ahora no puse este porque es casi como el mismo trade del euro Así que vamos a ver como se desarrolla este trade Vamos a ver esto es una cuenta real Si quieren salgo Entro de nuevo Para que miren Que es un live account, right Si entraría en demo Tendría que cambiar aquí a demo Live account Pueden ir a forex cuenta real Y abrir con el mismo broker Que yo utilizo Pueden usar cualquier broker No importa Lo importante no es el broker Que utilizas Lo importante es La estrategia que utilizas Así que vamos a ver como se desarrollan estos trades Ahora vamos como 8 mil Estamos en un punto de 10 mil Pero va efectuando Como vayan moviendo Así que éxitos Y aprendan este chartecta Y holograph Si quieren ser parte de mi equipo De entrenamiento por vida Y soy poquito que puedo decirlo Por vida Llevo 18 años en training Pueden ser parte Y tener acceso ilimitado A todas las herramientas Herramientas Y entrenamientos De los dos mercados Estamos dando promo Como dije hoy En el seminario de forex Éxitos Y nos vemos